¿Qué es el presupuesto de los municipios PEDE? No se ha visibilizado esa inversión en los municipios PEDE. Es importante por lo menos mantener esos recursos teniendo en cuenta que una de las banderas de este gobierno y una de las grandes responsabilidades es darle cumplimiento a esos acuerdos y esa reparación territorial de estas zonas afectadas por el conflicto armado y que tienen planes de desarrollo con enfoque territorial. Dejo por allí importante por lo menos sostener los recursos que se habían planteado para el año anterior, teniendo en cuenta que esta agencia hace parte del DAPRE y por supuesto también la importancia de esa articulación interinstitucional para lograr objetivos es fundamental. Gracias. 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 Gracias.